Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de boniatos. Sanlúcar de Barrameda se consolida como el mayor exportador de boniato de toda Europa. Los campos de la colonia del Monte Algaida en la zona agrícola de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, es donde por esa peculiaridad de sus tierras, que es arena fina, prácticamente de playa, se cultiva el boniato. Para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono, desde Sanlúcar de Barrameda, a Tomás de la Vega, que es perito de la cooperativa Frusana en Sanlúcar de Barrameda. Muy buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Oye, ¿qué estáis haciendo con el boniato? ¿Soy los mayores exportadores de toda Europa? Sí, señor. Además de productores, comercializadores, exportamos el 80% de nuestra producción a toda Europa y nos va bien. Tomás, ¿qué tiene esa tierra? Porque tengo entendido que es prácticamente arena de playa, ¿no?, donde cultiváis. Sí, estos son humedales que se han ido rellenando con arena de río y de playa y no requiere mucho esfuerzo para sacar los tubérculos de la tierra y salen prácticamente limpios y con una forma muy bonita. Es nuestra característica principal. Tomás, la campaña arranca normalmente en verano, en agosto, y suele durar hasta diciembre. ¿Estáis ya en los últimos coletazos? Sí, ya estamos recolectando las últimas fincas, las últimas parcelas, pero debido al gran volumen que tenemos, estamos todo el año comercializando. Tenemos la técnica del curado, con la cual conservamos las piezas durante prácticamente un año y podemos seguir comercializando todo el año. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Este tubérculo se ha multiplicado en la última década? Sí, señor. Los yanquis han puesto de moda este tubérculo, que tiene unas propiedades nutricionales muy buenas. Y por el tema del deporte, el tema de la salud, se está aumentando cada año el consumo, por lo cual nos viene muy bien. De hecho, Tomás, tengo entendido que las cooperativas, cuando llega la campaña, incrementáis las plantillas para poder atender tanta demanda, ¿no? Sí. Normalmente tenemos anualmente unos 50 trabajadores. Cuando empezamos con el volumen fuerte, el pico fuerte, podemos llegar a 250 o 200 trabajadores en nuestros almacenes. ¿Vuestra producción se va casi toda afuera o se queda algo en casa? Casi toda, casi toda. El 80% se exporta y se queda algo, sobre todo en la parte mediterránea de España, que es donde más se consume. Pero el gran volumen lo exportamos. ¿La vendéis normalmente en fresco o les tenéis también a transformados? En fresco, en fresco. Es verdad que tenemos bastantes clientes que nos lo compran, digamos, las taras, para ellos transformarlo y convertirlo en harina, en taquitos congelados, en fritos. Pero nuestro principal mercado es el mercado en fresco. Tomás, otra de las cosas que me llaman la atención es la sequía. ¿Este año os ha afectado a vosotros esa sequía? ¿Ha habido merma en la producción? De momento no, de momento no. Pero ya este año nos hemos reunido, las comunidades de regantes, porque a partir de ahora es cuando vamos a empezar a sufrir sus efectos. Tenemos un recorte en el agua y tendremos que ponernos las pilas para aumentar la eficiencia del agua y sacarme los rendimientos que ya obteníamos de los cultivos. Tomás, ¿se hace totalmente a mano la recolección o utilizáis maquinaria? A mano. El boniato es muy delicado, su recolección. Son como huevos prácticamente. Y la recolección es muy delicada y hay que hacerla a mano, porque si no después en poscosecha se pueden tener problemas. ¿Una vez tomás que el boniato está fuera de la tierra, se deja en la tierra durante unos días o se lleva directamente a procesar ya? Se lleva directamente a procesar. Como te he dicho, es muy delicado y no le puede dar más de 12 horas el sol. Sobre todo cuando en los meses de verano cae sol fuerte. No se debe dejar al aire libre. ¿Tenéis ya el cálculo de la campaña de cuántos kilos van a salir desde Sanlúcar? Pues en torno a lo que venimos comercializando todos los años. En torno a las 25.000, 30.000 toneladas de boniato. La verdad es que este producto tiene algo, algo que lo bendice, porque te voy a hablar de una experiencia personal. A mí me recomendó mi médico cambiar patatas por boniato. Sí señor, no sé si usted sufrirá de azúcar o algún tipo de patología similar, pero es un tubérculo que tiene un índice glucémico bajo, se libera en el torrente sanguíneo de azúcar lentamente, por lo cual los diabéticos pueden consumirlo. Además tienen una gran fuente de fibra soluble y aumenta mejor el tránsito, por decirlo así. Pues para que tú veas, los médicos también van haciendo sus deberes y me dijo el otro día eso, y dice, deberías cambiar patata por boniato. Cocínalo igual, me dijo. Lo puedes cocinar frito, hervido, como quieras, pero cámbialo, porque tiene unas propiedades distintas a la patata. No es que la patata sea mala, pero que es distinto a la patata. Más sana. Y además yo últimamente la patata la uso en ocasiones con tal, ya en mi dieta el boniato ha quitado completamente a la patata, te lo digo, vamos, personalmente. Pues Tomás de la Vega, perito de la Cooperativa Frusana en Sanlúcar de Barrameda, gracias por haberte acercado esta mañana a los micrófonos de esta casa y contarnos esas peculiaridades que tiene este cultivo y la verdad que nos ha dejado sorprendidos que aquí en Andalucía, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, sea el mayor productor de toda Europa. Eso siempre es un orgullo. Y un placer y eso, que nuestros oyentes que sigan consumiendo boniato, que no se van a equivocar. Y que tampoco dejen la patata, porque igual que los boniatos son muy grandes productores de patata y muy buenas. Pues ahí queda dicho, ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. Control de sonido y micrófono para este que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.